El Purito Chukibamba Que amor tan hermoso en el cielo Es una luz que alumbra en lo eterno Que el corazón siempre es el primero Debe cantar porque yo te quiero Que el corazón siempre es el primero Debe cantar porque yo te quiero ¿Por qué ignoran? ¿Por qué no comprendes? Que en el mundo no hay más que tu ejemplo Te quiero y tú siempre lo sabes Te amo, yo nací para amarte Te quiero y tú siempre lo sabes Te amo, yo nací para amarte Yagin Producciones Siempre arriba Te amo, yo nací para amarte Que amor tan hermoso en el cielo Es una luz que alumbra en lo eterno Que el corazón siempre es el primero Debe cantar porque yo te quiero Que el corazón siempre es el primero Debe cantar porque yo te quiero Te amo, yo nací para amarte Porque ignoran, porque no comprenden Que en el mundo no hay más que tu ejemplo Te quiero y tú siempre lo sabes Te amo, yo nací para amarte Te quiero y tú siempre lo sabes Te amo, yo nací para amarte Te amo, yo nací para amarte Te amo, yo nací para amarte Te amo, yo nací para amarte